Un francés salió de Francia con deseo de mujer Se encontró con una chica que es de su corresponde Si usted me quisiera a mí por el término de un año La vistiera y la calzada y le regalara un paño Los señores son mi nueva y recoloco mi daño Hecho mi cuerpo a perder por el índice de un paño Si quieres ese azul ya me la verdad lo que repita Para el horno de mi casa, para el horno de mi casa Mil docentes de sesión Y me haga de una casa que no esté dos mil colones Y tenga para la calle Y tenga para la calle ciento cincuenta colones Hasta la donde yo vi Deja tener el pecho de oro Y los ladrillos de plata Y los ladrillos de plata Para darme control Deja tener el pecho de oro Y las sábanas de holanda Y las sábanas de holanda Que si me gustan a mí Es que con Dios se ponga Yo no sé si no te ve Es mucho lo que usted pide Es mucho lo que usted pide O a usted que se lo ve ¡Gracias!